Competí y llegamos cerquita, pero competí, competí versus un líder, no esto, yo competí con un liderazgo, volví a competir en la gobernación y qué pasó, todavía están llorando y ahora la vida me pone enfrente un tercer vicepresidente, que llegó violando la constitución porque él no es presidente, usando los recursos del Estado, pero quieren que le diga qué va a pasar, eso ya está escrito allá arriba, el pueblo va a derrotar a estos corruptos. El 14 de abril van a ver quién manda en Venezuela, el pueblo venezolano y la derrota va a ser doble, la derrota va a ser para el Toripollo y la derrota va a ser para su jefe Raúl Castro. El mandado no está hecho y yo ahí les digo, yo voy a dejar pellejo, pero ustedes tienen que dejar pellejo conmigo, ¿qué les pido yo a ustedes? Únanse, ¿qué les pido yo a las comunidades? Únanse. A los jóvenes Capriles les recordó que son la fuerza y que la fuerza al frente es indetenible, por eso los llamó a formar un comando Simón Bolívar en cada rincón del país para motivar a los venezolanos a participar en las elecciones como una oportunidad. Yo vengo hoy a decirle al Zulia que cuando me hagan su presidente el 14 de abril, aquí se van a acabar los apagones, las multas eléctricas y el razonamiento eléctrico. Si ustedes salen a votar, se va a acabar ese problema aquí en el Zulia y en Venezuela. Vamos que sí podemos. Eso no afecta al rico. El rico tiene planta, el que tiene recursos, no le afecta al problema eléctrico, eso le afecta al más pobre. Hoy arrancó una subasta con esto del dólar. Hoy le metieron a los venezolanos la segunda devaluación en 100 días. Eso le afecta al pueblo porque aquí la comida es importada. Trabajadores de PDVSA, quédense tranquilos. Vayan ustedes por favor y lleven ese mensaje a los trabajadores de PDVSA. Ellos se la pasan diciendo que viene el lobo. El lobo es el que está gobernando. El único que tiene que ir recogiendo el escritorio e ir preparando su maletica es el señor Rafael Ramírez. El hombre más rico de este país. Y los demás, mis hermanos, estén tranquilos. El primer estado visitado este martes fue Trujillo, la tierra de la paz de José Gregorio Hernández y de Mario Briseño Iragorri, recordó el candidato Capriles, cuando llegó a la tarima, ubicada en la avenida del Seguro Social, en el sector La Beatriz. Desde allí el aspirante Capriles aseguró que la incertidumbre se vence con votos. Por eso llamó a no temerle a asistir a las turnos electorales el próximo 14 de abril. A trabajadores públicos, beneficiarios de viviendas y estudiantes les dio un mensaje, así como también levantó su palabra para garantizar su compromiso de mantener las misiones en el país. El 14 de abril la verdad va a triunfar. No hay forma de detener la verdad. Y ahí le digo a las personas que están en las misiones, yo soy garantía de mejora, de salir adelante, no de ir para atrás. Le están diciendo a los estudiantes de la UNEFA que si gana el progreso no se van a graduar. Le están diciendo a quienes están en las misiones que si gana el progreso se van a cerrar las misiones. Le están diciendo a quienes están en la misión vivienda que si gana el progreso les van a quitar la casa. Igualito dijeron hace unos meses atrás que teníamos nosotros un paquetazo. Y gracias a Dios siempre la verdad sale a flote. Y la verdad salió a flote. Ahí están los que impusieron el paquetazo. Ahí están los mentirosos. Los que trabajan en alguna institución del Estado. Quédense tranquilos mis hermanos. Hay que tenerle miedo a eso, al atraso, al chantaje, a la intimidación. Entonces si yo estoy planteando un país donde haya empleo, donde hayan fuentes de trabajo, donde hayan oportunidades, es una gran contradicción que nosotros vayamos a quitar algún empleo. Como andan apurados, como no proponen nada, por eso meten miedo. Pero yo creo que el 14 de abril nosotros vamos a enterrar ese miedo para siempre. Antes de culminar su recorrido por estos dos estados del occidente del país, Capriles aprovechó la oportunidad para visitar la Basílica de la Chiquinquirá, donde fue recibido por la hermana Francisca, querida y conocida por el pueblo maracaibero. Desde allí y en plena semana sarta se encomendó a la conocida chinita. A 16 estados ya ha llegado el mensaje del candidato Enrique Capriles en estos 11 días que tiene recorriendo el país a lo que ha decidido llamar la cruzada por Venezuela. Ya faltan solo 7 días para que comience el periodo oficial de campaña electoral establecido en el cronograma del CNE. ¿Cuándo se espera que el aspirante a la presidencia de la República visite dos estados por día? Desde Valera, en Trujillo, Luis Lara, en la Cámara, y en Elie Briseño, Condado. Globo, Juicio.